Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, madre mía, estamos en el mapa de Sundae, como no Skyward, pues, a ver, mapa de Sundae, el de siempre, el mejor de todos, así que nada, vamos a abrir el cofre a tope, os digo, es la primera partida del día que hago, vale, me equipo esto, espero que no vengan a rusarme y eso, y estaré un poco manco, estaré un poco manco, y eso, y hoy solo tendréis un video, porque, pues, mañana, bueno, no, mañana no, en verdad, ayer era fiesta, y era nochevija en mi pueblo, y eso, y había fiesta, y hoy estaré como cansado, y eso, ya sabéis, después de fiesta es lo que pasa, no, poder sacar y todo, y nada, que solo podré hacer un video, y he estado haciendo bastante directos en Twitch como en Youtube estos últimos días, y claro, digo, claro, para compensar solo un video, pues, yo que sé, hago un directito, y así compenso que habrá dos videos, pero no creo que pueda, yo intentaré a ver si tengo ganas y eso, de mañana hacer directo en Twitch de Minecraft, y si eso lo hago, pero si no, ya os digo que solo habrá un video de este de Skyward, pero bueno, venga, va, tenemos caña, no creo que haya, oh, dragapel, y espadita de demon, claro que sí, venga, perfecto, chavales, vamos, chetaos, se han tirado, ay, compañero, uy, como que falló la caña, no, cáete, eh, tío, pensaba que le daba, en serio, a ver, eh, cuidado, para atrás, no, imposible tirarlo, vale, falta este, a ver si le puedo bajar un poco la vida, hecho, yo ni dale, vale, ahí, voy a hacer un poco más de puente, me va a dar una flecha, vale, no, compañero, te sigo dañando, ojo que se cae abajo, aprovecho, todo, 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 no, ha cubierto coloques, venga, con la caña lo tiro, vale, a ver, eh, me tira, me tira, me tira, la cagao, uf, vale, eso, aprendemos que tiene poca vida, compañero, que estoy aquí, vale, va a chetadito, eh, oh, lo maté, madre mía, bien, 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 y nos quedamos con su armadura, creo que tenía también pantalones, ah, no, no, no los tenía, vale, me vienen, eh, he escuchado que alguien me hacía puente, es que claro, quedan dos, y, vale, no, no tenía pantalones, pues nada, salimos, a ver, es que, voy a mirar con F5, porque me pare, vale, no, no hay nadie cerca, ok, pues, a ver, los dos que, ah, se están pegando, dime que sal, uf, venga, a ver, hace mal así, bloque para poder subir, perfecto, y vamos a por ellos, espero que no se maten, a ver si puedo hacer las dos kills, con hacer una y ganar me conformo, pero, espero hacer las dos antes de que uno mate al otro, bueno, me ven perfecto, puedo saltar con tranquilidad, y acaba de morir, creo que se ha caído el vacío, como va, ojo, si cruzas, oh, lo tiro, ah, vale, no, se ha caído abajo, a ver, paso de ir por ahí abajo, no me la quiero jugar, quiero, muy bien, Johnny, tú no coloques bloques, ¿dónde está? vale, a ver, ahí está, perfecto, y, está por ahí escondido, compañero, aparece, debe estar tocado de vida, a lo mejor por eso no sale, vale, venga, a ver, tú puedes, saludame un saludito, Ichi Newton, que es suscriptor, oh, tengo algo de poder, no me lo creo, ¿y cuántas flechas? 29, madre mía, compañero, la que te vas a comer, vale, no, vale, me he cubierto un poco tarde, me he comido una flecha, pero él se va a comer las mías de poder, vale, dos, por ahí aún te puedo dar, compi, ojo que con la tontería incluso te caes, vamos, ahí está, yo creo que se ha quedado bastante débil, como para irle por aquí, aunque tenga la espada del kit, le hago blowhit y eso, y lo puedo matar, ¿no? Brutal, vale, venga, chavales, mapita de snowman, vamos a tope, yo pensaba que le podría haber ganado a ese señor, porque a ver, un montón de flechas ahí con power y eso, me ganaba en espada, tenía la del kit y yo en espada de diamante normal, y me ganaba también en pantalón, que él iba full y yo me faltaba el pantalón para ir, digamos, iba a tres cuartos, y nada, no he podido ganarle, yo pensaba que sí que hubiera podido matarlo, pero me ha ganado, ¿qué se lo va a hacer? Me he confiado, si a lo mejor hubiera pregeleado con la manzana, a lo mejor sí que le ganaba, pero bueno, venga, cogemos estos dos cofres, perfecto, no rusé al centro porque aún me dan a matar, vale, y me equipo esto, bien, tengo espadita para atacar, genial, y ya está, ¿no? Sí, vale, pues esto lo tiramos, por ejemplo, nunca lo tiro, lo tiro hoy, y ahora ir a la isla de este hombre, venga, va, a ver si podemos matarlo, y nos da su espada del kit, que seguro que pega más que esta, vale, ya puedo saltar, a ver amigo, ¿por dónde has entrado? Por aquí, venga, va a tres cuartos, pero yo creo que le puedo ganar haciendo aquí un poco de block hit, ¡está tocado! ¡Oh! Madre mía, dos corazones y medio, te juro que estaba muy asustado, vale, ahí está, ahora voy full, y también me lleva tres cuartos y pensaba que me ganaba, ¿eh? Vale, uy, he tirado, da igual, tengo comida de sobra, ahí lo llevas, perfecto, esto fuera, ¡ah, que no tengo cuba de lava! Bueno, lo voy a coger, ¿sabes? Por no perder tiempo, vale, se cae, ahí quería llevarme la kill, ¡ahí, le da, le da! ¡Uy, la penúltima! Vale, venga, vamos a ir a por este tío, uy, ahí casi me caigo, ¡no, no, no, no! No, tío, además lo fallo, esa sí que le dan, pero cruza, ¡no, ahora no cruces, ahora tenías que quedarte quieto! Venga, vamos a ir a por él, a ver si no me caigo, perfecto, casi, casi me caigo, pero no, tenemos aquí un tío, nosotros vamos full de amon, tenemos absorción, y este tío que va full iron, venga va, full pobre, a ver, amigo, creo que me están persiguiendo, no voy a ir porque aún me la lía, vale, vale, ahí se iba a girar, y a ver, lo han revenido, vale, ¡oh, no sabéis que me estaban viniendo, he escuchado bloques o algo, vale! A ver, comemos, perfecto, tenemos un tío aquí arriba, yo creo que voy a subir, ¡acaba de bajar! Joder, ¡ay, no tengo cubo de agua! Si me queman, si me queman tenemos un problema, aquí hay tres cofres, tío, ¿los han quitado todos? Vale, de lava, vamos compañero, que no vas full de amon, yo sí, creo que te podría ganar, ahí está, ahí te mueres, ahí te mueres, perfecto, además no me he robado aquí, él es buena gente, suerte que no me he quemado porque no tenía cubo de agua, y este tío que no se me puede escapar, ¡no, no, no tengo nada! Joder, con la caña no le llego, a ver, y no tengo arco, dime tú con qué le voy a dar, venga, va, a ver si por aquí encontramos algo más, un cubo de agua, tío, ¿qué pasa? Vale, nos viene, señor Full Iron, no te escapes, venga, estás más muerto, ha abierto el cofre, por pulsar clic derecho para los cofres, perfecto, cubo de agua, porfa, tenías que tener sí o sí, joder, no sé, hoy no me quieren dar cubo de agua, bueno, falta uno, a ver, es muy raro que me venga a quemar, pero intentaré ir con cuidado, cubo de agua, ¡ay! Uy, lo digo más que nada por el tema de los water drops, no me jodas, es que el último muchas, sí, mira, lo ha subido, el último siempre me hace la misma, tío, me sube y me toca aquí perder tiempo, venga, va, chicos, a ver, uh, vale, subimos, ay, pues nada, espero que no me tire, si no, adiós, vale, venga, vamos, 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 falta solo a este, solo, ¡eh! ¿What? Pero si voy bien de pin, madre mía, increíble, bueno, cuando quieras subir, Johnny, ay, vale, es que maldita nieve, tío, bueno, yo tengo bloques de sobra, espero que no se me vuelva a laguear y ya, vale, es que lo tenemos ahí seguro, espero que tampoco vaya muy chetado, y espero poder tirarlo yo a él, míralo, vale, va full diamond, ¿sabes? ¡Al vacío! ¡Uy, el cañazo! Se cae igual, perfecto, no se caía, y partida ganada, chavales, madre mía, aquí vamos a dejar el vídeo, yo espero que os haya gustado, dejad vuestro like, si es el caso, suscribiros, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!